¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes? Llega, llega su grito, seguimos, seguimos, seguimos Tentando a este público maravilloso, en esta bonita noche Aquí está, el más coquito del escenario Freddy, Freddy, Nicolás Te gusta, te gusta, qué rico, qué rico Sí, 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 te gusta, te gusta Yo, yo, yo se pasino, eso Una vueltacita sensual, yo se pasino, eso Lo cantamos a ver Dice Eres como eres, una sinvergüenza Con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones Dices que me quieres y luego te largas No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño Lo cantamos, lo cantamos Tú me vales si te vas con otro después de mi quien sea Vete nomás ¿Qué te has creído? Pues ingrata Un cariño como el mío ya nunca tendrás No, no, ya no, ya nunca, jamás ¡Venga, goza! ¡Riccolás! ¡Freddy Nicolás! ¡Seguimos cantando! ¿Dónde está la gente más alegra? A ver, la bonita para arriba dice Saltando, saltando, saltando Bailando, bailando, bailando Saltando, saltando, saltando No estás a mi lado, estoy triste Empiezo y te recuerdo en cada momento De ti ya y mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tus besos Yo siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti en cada momento Pienso en ti, ¿qué has hecho de mí? Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, ¿qué has hecho de mí? Pienso en ti, estoy enamorado Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, ¿qué has hecho de mí? Pienso en ti, estoy enamorado Para San Miguel Music Julián Pienso en ti, Julián Pienso en ti, ¿qué has hecho de mí? Toma, toma, toma tu cerveza Para ti, sí Y las palmas arriba de todo el mundo Arriba la manita para arriba Eso Dona, toma, 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 toma